¿Dónde estás? ¿En Parque Centenario? Estoy en Parque Centenario porque con el día tan lindo que estamos teniendo, dijimos a ver cómo se empieza a comportar la gente. Y ya te quiero decir algo, Domi y Santi, que recién estábamos viendo, pero como estaban en Telefónica no pudimos mostrarlo. Ya están saliendo los niños. O sea, hay que dejar bien en claro que aunque el comunicado haya sido hoy, esto sería a partir del fin de semana y respetando el tema de si el documento del padre es par o impar. Ya hay gente que sale en familia, madre, padre, hijo con monopatín. Como que no estamos entendiendo el mensaje todavía. Pasó recién al lado nuestro. Mirá lo que te voy a mostrar ahora. Gente que ya está haciendo deporte. No, no está permitido esto. Gente que ya está corriendo. No vale correr. Vamos a ver si les puedo preguntar si van a parar para explicarles que justamente no es esto. Chicos, disculpen, ¿saben que no se puede hacer deporte todavía, no? Y están haciendo deporte. Y se me van. Y se me van corriendo. No les importa. No pararon para que los retes. Y no pararon. Mirá esto. Te lo pido, por favor, allá. Otro más corriendo. Y tenemos un niño en la calle. No, un chico en la calle. Bueno, pero el chico en la calle por ahí está yendo a comprar algo, ¿no es? Por ahí es un padre solo. Pero no tiene con quién dejarlo por ahí. Y si está yendo a comprar algo, bueno, en ese caso lo puede llevar. No tiene bolsa. Si querés, ahora le preguntamos si está yendo a comprar o cómo se está yendo a comprar. No tiene bolsa tampoco. No, no. Está bien, está bien. No quiero llenar así, pero lo que vamos a hacer es que hay que respetar. Claro, lo que vamos a hacer es que hay que respetar ciertas condiciones y ciertas normas que todavía aparte no se están aplicando. Porque esto empezaría a partir del martes los primeros cambios y a partir del próximo fin de semana la flexibilización en cuanto a los niños. No quiero sonar mucho más, pero la verdad es que es la ansiedad justamente que está tratando de aparte con un día tan lindo, aprovecharlo al máximo, sacar al perro cinco veces si es necesario en una hora. Diferentes cuestiones que se tratan de, bueno, entender porque después del día casi, día 52 si no me equivoco de cuarentena, es lógico que la gente quiera salir de la casa. 51, que los nenes ya tengan ganas de salir también, el día amerita, pero todavía no se puede y eso es el comunicado, estamos en cuarentena todavía, no tenemos que empezar ya a nosotros relajarnos por demás, porque todavía esto no se terminó, entonces ahí está el error y ahí están los grises que siempre empezamos a descubrir cuando hay una norma. Hay una norma y buscamos el gris para infringirla, lamentablemente. Y ahora lo estamos viendo, son recién las 11 de la mañana y podemos ver que ya la gente empieza a salir, que está haciendo deporte, que algunos salen con los niños y te digo, madre, padre y chiquito, lo habíamos visto, es como que decimos, bueno, todavía esto no se puede hacer. Hay gente en las plazas, si bien están con barbijo, están todos con barbijo y algunos yendo también a comprar, a hacer las compras, todo, lamentablemente hay gente que después del comunicado pensó que era ya a partir de ahora mismo y salió con todo como si no pasara nada y como si no hubiera pasado nada, lamentablemente. Un día tan lindo de otoño que estamos teniendo y viendo cómo se está viviendo después del comunicado de día a la mañana y de ayer a la noche, a ver qué se entendió y qué no. Y la gente me parece que no entendió el tema de la fecha, más que nada, porque muchos ya salieron hoy a correr, a disfrutar del día, a pasear con los chicos, vimos ya gente en familia, con bicicletas, con monopatines, caminando como si nada pasara, entrenando, utilizando los artefactos que están en las plazas para entrenar también. Y somos como una suerte igualmente nosotros de limpieza, porque nosotros vamos caminando y la gente se empieza a separar, se empieza a separar. Ahí está Nasa, dice Nasa. Estamos como una suerte de distanciamiento. Está bueno por ese lado. Somos el distanciamiento social nosotros. Estoy viendo ahí, Nasa, que tenés la parada de bicicletas, de las eco-bici de la Ciudad de Buenos Aires que se van a reactivar a partir de esta semana. Las bicicletas naranjas, que ahora vos pasaste recién y estaban completamente vacías. Bueno, ahí están. Se van a reactivar, le diré que todas vuelvan a la actividad. Así es, Santi. Y también a dejar en claro que todo esto de lo que venimos hablando y de esta nueva fase de la cuarentena se pone en práctica a partir del martes. Hoy tendría que ser un día como ayer. Hoy tendríamos que estar todos en casa. Todos en casa, todos aislados, salir solamente para ir a comprar si es sumamente necesario. Salir a pasear al perro una vez si es sumamente necesario. Todo lo que veníamos haciendo, hoy no se tendría que cambiar nada. Bueno, el panorama es bastante distinto. Hay muchísima gente en la calle, mucha gente que entrena caminando rápido porque te dicen, no estoy yendo a tal lado. Y está entrenando, pero lo quiere disimular. Es como que todo el tiempo le vamos encontrando como una vuelta o le quieren encontrar una vuelta a justificar que están afuera cuando todavía no se puede. Cuando es a partir del martes hay unas flexibilizaciones con el correr de los días y los fines de semana. Sí. ¿Sabés, Nasa, que cuando se habiliten finalmente las salidas con los chicos de la semana que viene, el fin de semana que viene, más de uno va a salir a caminar ligerito con los chicos, lo va a llevar medio flameando, te quiero decir. Ya camina ligerito con los perros, te quiero decir. Ah, claro. Vos lo ves al perro corriendo. Con tos musculosos los perros, tos aeróbicos. Los perros van a estar, pero ¿sabés cómo termina la cuarentena? Flacos, flacos, flacos. Así van a quedar todos los perros de todo lo que están saliendo. Pero la verdad es que lo que está pasando es que hoy el panorama es distinto. Todavía, como que la gente piensa que la cuarentena ya está, ¿no? Ya podríamos estar dándole de baja, pero todavía no es así. Todavía estamos en cuarentena. Hay que explicarlo, hay que concientizarlo. Todo empezaría recién a partir del martes con flexibilizaciones, pero entender que si esto no se llega a cumplir, como ya de hecho hoy no se está cumpliendo, podemos volver atrás. Entonces es como si te das la mano, no tomes el codo, sería el mensaje. Y lamentablemente hoy, que no se puede hacer nada, está pasando eso. Hoy salió todo el mundo. Está la policía dando vueltas, tratan de controlarlo, pero igualmente es una discusión entre la policía y la gente. Es así todo el tiempo. Claro.